Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de... Me toca un 795 Con el coche random, porque el puto Marvy de mierda Va a ganar falta, puta mierda, tío Lo de que mi ciudad sigue en tiroteo y en guerra ¿Qué es, bro? Está todo guapo, bro Es literalmente el GTA México, acá ando No, escúcheme, llevo ya casi dos semanas en batalla campal Fuera de broma ¿Pero tú sales de casa? Pregunto No, 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 nadie puede salir O sea, estamos como en cuarentena, ¿sabes? Pues normal que no salgas de fiesta, entonces Tampoco puedes No, a ver, no puedo por dos grandes razones, eh Madre mía, esta partida también la voy a perder, eh, te aviso Macho Sancho y perfecto Igual tenía las recompensas de coche random y tal, pero al final me daban pereces hacerlas, la verdad Y me roba el bus, tío Y me roba el bus, tío Y me roba el bus, tío No me ha matado, tío No me ha matado, tío Tu team tiene cositas, eh Sí, es parapléxico Red mob, necesitas f***ing entender el f***ing game, bro Está venido, maldito el red mob Sí, ha dicho que necesitas aprender mecánicas, bro, ¿cómo lo ves? Pero, bro, me lo dice red mob, conocido por ser un p***o random toda su p***a carrera, bro F***ing no name, bro Joder, bro Está tirado A ver, es que era el chiste, bro No los silencios, queremos reírnos Espérate, déjame jugar esta partida, al menos primero La verdad es que esta partida va a ser dura, eh Espérate, cuidado, eh Dos semanitas más y... Y dejo de estar a la par contigo Voy a ir corriendo A ver si no tengo bus, ¿qué hago, bro? Ah, bueno, pues, no Jodazo, bro GOOOOOOOL Aquí voy Pa, 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 pa De verdad, deja... Meter de timeout ya está, bro No de meter esperma, pero meter de timeout ya está No me apetece leer ahora el pago este, tío O sea, pereza, bro El tío throwa el primer gol Y el tercero, y encima se queja, bro Viene a mi chat a decirme algo, bro Vaya virgen de m***a, tía Toma Me ha pasado mucho eso últimamente, eh Me toco contra un puto gringo, con un puto gringo, bro Y los primeros que hacen al acabar el partido es entrar al stream a tirar m***a Me dices que he cerweado, pues digo, bueno, pues tienes motivo para quejarte Aunque bueno, si vienes al stream me parece retarse igual, gente Pero vamos Son fans, bro They know your stream Me la para, bro Berry He fallao, bro Eso pues, hermano, menos mal Hostias Esto es un malgonza No pasa nada, bro Yo también he fallao Que guapo, bro Yaku Psycho Ay, se lo ha peinado, eh Pero no pa allá Vamos Berry J, 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 R, O, X Muppet Me la meten Berry Que bien, mi chaval Que bien Berry Todo Berry es lo malito, eh Que bien, Iago Se había dado por el Prime por los 31 meses Nada, voy a ganar con el coche random, eh Al final, es para joder al Mark Me lo canjeas y yo me cago en tu muerto Si además gano Oye, oye, mira, mira esto Mira que freak Espérate Se lo ha regalado al rival, vale Porque me apetecía En plan, es majo Ya todo pensado Para lo que voy a hacer aquí Esto Hago esto Me ha ido por aquí Me ha ido por aquí Click de m***a Se la para Mi compañero va a ir de cara, que sí En ningún caso, ¿verdad? Te han caído a otro coche random, eh Tus muertos Que no haya sido Que bien Berry Que bien Berry 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 no Berry throw Berry throw A 10 segundos del final Berry A 10 segundos del final Me throw away de esta manera Hijo de p***a O sea, que no tengo salto, tú ¿O Berry? Otra Berry Otra Berry Voy con todo, eh Es mi momento Que voy a darse con este coche Si voy, voy tanque Voy tanque con el Fenex Voy a ir con este coche o no Voy Voy a ir con este coche No voy a hacer otra No voy a hacer otra porque en mi coche no se mueve Pero está ahí Berry que ha robado el boost Está ahí, bueno Berry no te ataco más Pues Y ahora le das otra y mete el gol Que bien Berry Que bien Berry Que bien Berry Nice shot mi chaval Como te quiero Berry Que bien Berry Berry está carrileado, hombre Tiene un Berry en tu vida Hoy está... No, pero tengo el sonido de los gatos de motor Por el p***o coche random Que bien Creo que si Si, no lo puedo creer Que p***o m***o tío Voy a estar escuchando un gato todo el rato No te basta con escuchar al gato de Mark en Screams o que? Joder que pesado el p***o Mark, eh No se calla ahora, eh Ahora que está contento con el equipo Stake y Nene tienen las mismas participaciones en Warps Pactos A ver, si Eso es verdad, eh Esos son factores, la verdad Yo cuando estaba en el top había conflict Entonces no había wars Que triste, ¿no, bro? Si, bueno, triste en mi vida en general Pero bueno, seguimos Que bien Pa' delante Así es, Cactus 7 días o más en guerra, bro Como lo ves? Que guapo, bro Literalmente GTA y San Andreas, bro Literalmente ahora hacen un Twitch Rivals de PUBG y yo lo gano, eh No, no, tú me has chetado ahí, eh Tú te chetas, eh Y te crafteas unas cosillas en un momento Cuidadito Es verdad, yo he perdido dos finales europeas Bueno, en verdad, a ver Finales europeas de regionales He perdido dos y tú ninguna, eh Factos Ya lo ves, bro Soy la p***a cabra Pero si contamos finales europeas en plan torneo europeo top He perdido más de dos, eh Ya os aviso Qué bien Vidi ha saqueado campeón mundial Nada más no está Mark, bro Cómo lo ves? Dos veces, eh Las dos veces que no está Mark, eh Casualidad No quiero decir nada y olvido de todo, eh Mark was the problem carísimo Cuidado, cuidado Pero yo no me fallo en esa torneo Yo no me fallo en esa torneo Me siento de cops, bro Aquí donde me ves, la última serie que jugó Mark con BDS Fue contra mí y le metí un 3-0 Toma Él me ha ganado las finales Pero yo voy a conseguir echar de BDS Toma, toma Toma Pa que luego me echaran a mí de Garmin, eh Has buscado el bench de Mark, bro Pobrecito Bueno, pues yo ahora mismo ya estoy en pláticas con BDS Porque me quieren fichar como content creator, entonces La única serie que puede decir algo como saque yo de la boca no acabo Esos son factores Toma Esos son factores, eh Además saque mi prime 3-0 1-80 de rating, eh Espectacular No juegas así de bien en mi vida Ibas enojado contra el Mark, eh Ibas enojadillo Y al día siguiente me dicen Qué tan benchado, amigo mío Qué guapo, bro No te sientes mal, bro? O sea, te causa gracia o qué, bro? Yo estoy súper feliz, bro Mira donde estoy ahora En GG6 Ahora mismo, bro, voy a meter mi equipo de RLCS Europa Y voy a hacer que te saquen de J.J.Rox, bro En GG6 cobrando más que en Garmin, eh Toma Toma Qué bien Qué bien Qué bien J.J.Rox, eh Cómo va volando J.J.Rox Año nuevo voy a destrapar 3 champaños gracias a J.J.Rox Año nuevo voy a destrapar 3 champaños gracias a J.J.Rox Gracias por los 20 beats Y segundo, tengo una recompensa que es canjear coche random Si tú me lo canjeas tengo que usarlo Me lo han canjeado dos veces Y Víctor gana coche random Son Y esperemos que último coche random Con lo que hayas empezado Empezado poker Pero empezamos bien Una vez lo diqueo Lo diqueo el Marvy Eh Qué bandera tienes ahora mismo Estoy Pues no lo sé la verdad No lo veo Ahora te fijas Ah no Pepepepe No, no, no Pensé era Pensé era la de Energy, bro Dije el destino, hermano No sé cuál es la verdad No lo veo Energy es como Es como Mi ex tóxica ¿Sabes? Qué pone ahí, bro Qué pone ahí Se hacía de español y era más argentino ¿Cómo? Vaya El pago este es la soda, polla Me mando que no me hago el Hola Vaya Vaya He throw-weao Pide perdón Pero vuelvo Como lo decía Energy es como mi ex La inolvidable, bro Me dice que vuelva Y ahí voy a estar yo Mentira, porque JJ Rocks Energy no te va a pagar No te voy a la cosa ¡JJROCS me a corrala! Cuidado JJ Rocks te tiene blindado Wow Que bien Que tenemos que hacer reunión por cierto Juego mejor con coches random, eh Cien por cien, eh Nene Ya lo ves, bro De nada RANDOM ¿Sabes qué? Me voy a poner a rankear un poco En lo que tú puedas A ver si te sacas una riptase Sí, y a ver si subo a 1900 Si te snipeo ahora y te doy Podría perfectamente, casi casi Ahora escúchame Voy modo batira, tengo su bigote y todo A ver, es que modo batira significa Top 4 de los worlds, ¿sabes? Tú aspiras a más, nene No, claro ¿Quieres decir modo drawly? ¿Modo beast mode? Yo voy modo beast mode Voy modo beast mode Es más, ahora me pondré en n-mode En un momento más Es espectacular esto Es como estoy gestionando ahora mismo los coches random No, no, es que te ha tocado un muy buen coche random, bro Ese coche pega solo Ese coche pega solo No sé cuál es la verdad, ¿qué se llama esto? Quedaron ahí dos ¿Una? ¿Dónde? ¿Mama creative? ¿Es esa? Sí, sí, sí Ah, unos tacos, por favor Qué bien Es nene que habla No, no es nene Escucha, Bicotriu Yo llevo el airroll manual también, ¿eh? Cuidado El meta es llevar solo airroll manual, ¿eh? En 2025 Mi primo el Chema Es He fallado el bust Pues te chuto, la verdad Tu puta madre, Mark Mándale recuerdos a tu madre, nene Siempre hay que mandarle recuerdos a madre creative ¿Otro coche random, tío? Por favor, que será el cuarto ya Ya basta, ¿eh? Está en tu stop Para nada estoy ganando y estoy contento Hasta que me toque un truñame, tú Yo, Bico Yo voy con el airroll manual De fábrica L2 En el L2, además Tú has visto cosas, ¿eh? No voy a mencionar el nombre, pero No, escucho Es que yo nunca Nunca he cambiado el airroll O sea, literal Tengo mis controles default en Rocket Pronta recuperación, bro No, bro Voy chetado Voy a Alpha 54 Moment Bueno, no tan así, bro Porque me sacan del mundo Es que en 24 quizá tienes que trabajar, ¿no? En teoría hay torneo Pero que no sé si te dejan hacer viewing party Te habría Sí, bro Solo espero que esa viewing party se dure más de 30 minutos, ¿eh? Estaría guapo, ¿eh? Sí, oye La verdad es que no sé cómo ha pasado por encima mío eso He dicho estoy ganando y he hecho tremenda buffa, ¿eh? ¿Por qué corre más que yo? Se pilláis el boost He vuelto, motherfucker Aquí estoy Por la cara Uno llega al chat y lo único que pone es Nene, cállate, porfa ¿Qué es eso? Te estás pidiendo silencio porque quiere concentrarse, ¿eh? Pido disculpas, ¿eh? No pasa nada, nene Este juega actualmente con Carmine Sí De hecho van a, van a, van a, van a benchar a, ahora a Atou Y viene Stega No, lo de que la, la gente de acá le ha caído a, lo de Atou por fallar o que falló Claro Pero igual que Atou, cuando creas a Atou estuvieron tan lejos, ¿eh? Creo yo Es que es eso, es que Atou jugó bastante bien en el mundial y Atomic también, la verdad Yo lo que no entiendo es cómo Exotic se llevó el puto MVP, bro Hubiera quedado raro, ¿no? Darse la multibund A ver, 30 segundos Que está muy bien Me estoy metiendo de gazo, está siendo duro, la verdad La torta me la he llevado Nice Agustín A 20 segundos yo gano el tercer coche random, menos Uy, bueno, a ganar el cuarto, bro Ya tienes video Gano con solo puro coche random en el top 100 del mundo No, no Un campeón del mundo y nene creative me canjean coche random Y pasa esto Es espectacular, ahora mismo Pongo de miniatura las dos capturas Y tú, tú sé que eres una mierda, payaso Perdón, perdón, me he pasado No, no, es que si pones la de miniatura al Marvy El público se ve, bro Claro, no, no, te pongo a ti, te pongo a ti Además, como sub, sorprendido, sorprendido Qué barbaridad, ¿sabes? Sí, claro Es que cómo vas a poner ahí un puto Washed, ¿sabes? Eso es verdad Con otra victoria O sea, el lobby durísima, eh Lobby de irte a dormir, eh Qué coño tengo en el puto techo, tío En el puto capó O lo que sea eso, tío Qué coño es No me he podido, la verdad Te lo veo Estoy contra Nutella, bro Qué bien Ay, no he hecho punks Y cae Qué puta suerte Te has fallado, menos mal tú Vamos a matar Nos fuimos Con salsi y tomate Eso es picante, no tomate Es que el tomate, ¿sabes? Ahí va, psycho Más daco de la rueda de atrás Un poco, bro Ah, que este coche se mueve rico Son falacias, eh A ver Lo he dicho yo, ¿sabes? Yo no te tanque, eh No, no, no A ver Es que yo lo he dicho Yo soy la cabra, ¿sabes? Si tú no te acomodas Eso es verdad A veces se me olvida A veces se me olvida Que llevar de coach, ¿sabes? Ya Porque me lo han puesto Los cuernos, bro No es el único Qué bien Bueno, es el Rick, S50, humilde, ¿no? Qué bien, la verdad Que falle en open Es algo que gusta Y ahora se hace separador, ¿no? Joder, vaya tiro, bro Mira que era más fácil Fallar O sea, era más fácil Meterla que fallar No, mi planeta me necesita, chicos Ah, que insisto Qué barbaridad Y gol Gol Vamos, eco Ah, pues algunos sí Supongo que tiraron, no sé Ah, bueno, pues No iba mal en camino Por la bandera Se me ha ganado hasta el 50 Por eso, bueno Te pido perdón Te pido Perdón de la única Te pido mil disculpas Mil disculpas Ape, ape ¿Por qué es ese coche? Porque me lo están canjeando Me están tocando la polla, tío Lo que hay Te he movido Aunque sea Ahí te he movido, ¿verdad? Eso va a ser bueno No aparece el boost, tío No me aparece el boost, tío Gracias por el prime Bienvenido Kukuradan de viaje Vuelve mañana ¿Qué pena? Apeta justo que el Chofi Este coche es una puta mierda, eh Hay que ser honesto en esta vida O sea, no puedo moverme para ningún lado No puedo driblar, no puedo volar No me sirve para nada Como yo de la vida, tío No sirve para nada Provenida de Rufiño Pues el mejor jugador Tiene que ver ratón del mundo, supongo Ahí, ahí, con torsos, ¿no? ¿No? ¿Qué tal? El Seco Pues ya verás, Agustín Cuando se anuncie, ¿no? Aún no es oficial Patria mía, la verdad Que no es bueno No me acordaría Pero he escuchado saltar Y me he cagado Me lo he peinado como Morata Estamos cucu, jodidos, eh Y más si este coche no salta O sea, no salta por el club de Marta No llego a chocar si chuta directo, bro Voy a aguantar un pedín solo No tiene vuelo Voy a ver, ¿no? ¿Me mete? ¡Ay! Bueno, locos Este partido ha sido una puta mierda Porque no puedo jugar con este coche Voy tanque de por sí Pero bueno, otra ganada Ale, se acabaron dos coches random No hago ni uno más, tío Ni uno más Hecho cuatro ¡Gracias! ¡Gracias!